Esa vaina se ve esta... Prende, padre. No, prenderlo, padre. Esto tiene que tener dos botones. Y el pavo en la vida. Ahí prendió. Mira, hermano. Y aquel estaba bueno, loco. Aquel que necesitaba era el Skrindama. Y este cabrón lo tenía. Era para allá, loco. Míralo ahí, míralo ahí. Sí, espérate, vamos a ver, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Espérate, ahí está, Silve. Ahora espérate, vamos a ver qué... ¡Uh! Ahí está ahí, güey. Ahí está, Leo. Illa, mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, pero este cabrón hay que cuidarlo, que no podemos, Leo. Esto, que no podemos que le caiga nada encima, picos. Se nos puede craquear, ¿viste? Uh-huh. Ahí está, está bueno. Ya sé. Ahí está, bueno. Uh-huh. Ahí prendió. Ahí ya, olá. A boot me.